Desentrañar los procesos históricos que devinieron creación de la nacionalidad y la nación cubana ha sido la guía en la vida y obra de un imprescindible intelectual, el doctor Eduardo Torres Cuevas. Cada pueblo tiene su propio y peculiar proceso de formación. La cubanidad o el proceso de conformación y desarrollo de la cualidad de lo cubano y de la eticidad que le es inmanente, tiene su fuente en la historia de Cuba. Así lo explica con elocuencia el doctor Eduardo Torres Cuevas. En el caso cubano podemos hablar de varias etapas, en el periodo de los primeros siglos, donde surge el criollo, que ya no es ni español ni africano. Sobre todo en el siglo final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que ya no es solo el sentimiento del criollo, sino que introduce el pensamiento y una cosmovisión que amplía la propia identidad que se va a conformar. En el siglo XIX que lleva a que pueda tener figuras como José Martín, que pueda expresar una identidad ya de lo que es la proyección, el sentido de la cubanidad. Uno de sus textos y meros son los varios tomos del título En busca de la cubanidad, donde se manifiesta que la historia de la formación de la nación, así como los avatares de la política, no son más que expresiones o manifestaciones de la evolución y los cambios en el devenir de la cosmovisión cubana. No es solo lo que yo siento, es también lo que yo pienso. Y esto está también dado por una evolución propia con elementos tan importantes socialmente como la esclavitud. Es un país que en el siglo XIX va a tener un desarrollo en todas las esferas. Y eso va conformando un modo propio de decir, de hacer, de costumbre, de tradición, de modo de pensar, de mentalidad. Torres Cuevas incita a identificarnos en el concepto raigal de la cubanidad, que pasa por la definición de Fernando Ortiz cuando dice que ser cubano tiene dos cosas, la conciencia de que lo eres y la voluntad de serlo. ¿Qué es la cubanidad? La cubanidad es la calidad o cualidad de los cubanos. ¿Qué es la calidad o cualidad de los cubanos? Un asiaco. El 20 de octubre es el Día de la Cultura Cubana, fecha en la que el pueblo entonó por primera vez nuestro himno nacional. El resultado de todo este proceso que hemos hablado es la maduración ya de un ser cubano que se identifica, se ve y se entiende como tal. Defender la patria y luchar por ella ha sido la principal pasión de Torres Cuevas, que como buen hijo de esta tierra tiene claro que ser cubano o cubana significa siempre ir a la memoria, a la historia, porque sin ella no hay análisis del presente ni proyección del futuro. Esta es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.